¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero que me haces en el borde! ¿Por qué es el birthday de Payet? No, 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 no! ¿Qué? ¿Por qué es el birthday de Payet? ¡Tara! John! John! Hoy, payas! Hoy! Anong anda nun? Sabi niya sa'kin kanina meron siya lagang ulangot. y ha 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 aAAA Wait, go a malar para tocar A few moments later Oh game game, tira a la casa Ya, salí a la casa O game mong anganta Kalesa, kalesa, ¿sino ang sakay mo o saputing kabayo o ang driver ay as papunta sa palasyo ni haring kuwago TAMBLA! ¿Tien go? Después de esto, ¿Has visto, ¿Has visto como está? ¿Has visto como está? ¡Has visto! ¿Pues esto? ¿Por qué voy? Yo estoy en la casa de辛苦 para ti. ¡Eres listo! Si decidió tomar de qué. ¡¿Me está bien?! ¡¿Me está bien?! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa con concepto? ¡¿Qué pasa con concepto?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! Hay una gananía, una gananía... ¡¿Qué pasa?! Beng dami mong alam Ikaw kaya Okay, mongolbet Walaan mong anong papakolbet Ah mali, ah mali Mali Bobo Mali na naman ang Bobo Mali Mali Fuck you Game na Bila ka na pinta Patakang atakak kasi yung hula mo Hibig Iyabong na ito ni Painapola Huunahin ko tawang Tara, magtagaw na tayo Nagbibilang ang siya ngadong Ang tanga kong Ang tanga ko, wait Dito ko nagtagaw Ah, alam ko na Para hindi ako makita Tatapang ko na lang nata ko 48, 49, 50 Siyo, di ko makita ah Bumpayat Sa pwede dutch Sa pwede dutch Bumpayat Sa pwede dutch Bumpayat Kayang nahuli ako ni bibi ¡Vamos! 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 ¿A dónde están los niños? ¿Por qué no se escuchan? ¡Vamos! 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 ¡IONí de siempre! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Go Go